de las mujeres que yo tengo a una de las cuales le tengo más admiración porque sé que es una gran conocedora de la moda, es una apasionada por la moda y una de las mujeres que tiene más conocimiento acerca de una de las materias más importantes que tiene que ver la moda y es el denim. Ella es una gran amiga mía, la cual la admiro profundamente y es la señora Pilar Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, un placer, un placer más estar aquí, Viatri, pues contigo que nos conocemos hasta tanto y pues con Jair, que generalmente estamos hablando casi todos los días y bueno, muy contenta de estar acá y poder brindarles el conocimiento que yo tengo. Qué rico Pilar contar contigo y especialmente los televidentes que en su casa deben estar preguntándose qué es el denim y cuando uno dice el denim está en tu vida y uno podría imaginarse que está todos los días. Bueno, en realidad sí, porque trabajo en una empresa que estamos todo el día haciendo índigos, haciendo jeans, haciendo los lavados en la lavandería industrial y pues sí, toda la vida en mi familia hemos estado como en el proceso de hacer índigo, de los jeans y tengo alto conocimiento y todos los días tengo la oportunidad de poder ver a las operarias estar en su trabajo, haciendo el trabajo que nosotros hacemos. Pues es importante Pili, como que le contemos a las personas que nos están viendo en este momento qué es el lavado en los jeans, porque muchos pensarán pues el lavado lo hago yo en mi lavadora y me queda divino, hasta en el lavadero o en la coseta, pero contémosle a las personas que nos están viendo qué es ese proceso que se le hace a un jean cuando hablamos de lavado. Bueno, digamos que es una de las partes más arduas que nosotros tenemos cuando hacemos un blue jean, generalmente en construcción, digamos que en confección, son más o menos 42 procesos en los que estamos y en la lavandería podríamos llevar desde 50 a 60, muchos más, depende de lo que quiera un cliente. Pero el lavado es cuando llega el jean como tal que está confeccionado, primero que todo tenemos que hacerle un desengome a la tela, o sea, quitarle como una pega que tiene para poder hacer los procedimientos. Los lavados son oscuro, medio, claro, cierto, entonces de acuerdo como uno lo quiera, lo pone, si es claro, medio, oscuro y ya le hace unas manualidades que son las que hacen que la lavandería representen como lo que pasa durante el tiempo al jean. Un ejemplo, cuando nosotros nos sentamos y nos paramos, aquí se hacen unas arrugas en el jean, pero eso pasa durante mucho tiempo, entonces lo que hacemos en la lavandería es imitar esas arrugas, hacer bigotes, podemos hacer todo esto que yo tengo que son pinturas, podemos hacer rotos y todos los procesos como tal. El desplocado, sí. Aquí, por ejemplo, estamos viendo con nuestra modelo en la pasarela que esta falda lo que tiene son unos apliques en jean, en denim. Sí, mira, lo que pasa, Jair, es que afortunadamente... Enseguida le pedimos a ella que vuelva para que la podamos apreciar en más detalle. Continúa, Pilar, por favor. Lo que podemos ver es que el jean se ha convertido más luxury, ha podido entrar en el 54% de las marcas de alta costura, o sea, que ya lo están interpretando de una manera distinta y que ya vienen en apliques o como faldas como tal, no con un índigo como tan pesado, pero sí con unas telas que se llaman tensel o chambray, que son también índigo, hechas de otra forma, pero que lo representan como tal. Digámosle también nuevamente al modelo que nos dejen deleitarnos más con esas piezas. Que nos dejen deleitarnos que vuelvan a salir para que las personas que están en sus casas viendo Vitrina Trendy entiendan esas rayitas de las que hablaste ahorita cuando hacemos el proceso de lavado en un jean, en este que tiene nuestro modelo puesto, veamos ese detalle porque entonces lo que definimos cuando hablamos de lavados en índigos es que hablamos de el tono, por eso mucha gente dice me compré un jean clarito, uno como hielo, un jean oscuro que es el del colegio que lo conocemos como el color azul colegial azul colegio y que tienen estos procesos como tienen este jean que tiene el hombre que son estas rayitas en el lavado. Bueno, mira, eso se llama bigotes, son unos bigotes en tercera dimensión, son como amplios para que se vean como que se hubieran desgastado con el tiempo y tiene unas arrugas permanentes que si tú ves que él ni siquiera está sentado se le puede ver que está arrugadito, lo mismo en la parte de atrás él también tiene arrugas, si ves que se le ven como las arrugas entonces se le hacen arrugas permanentes para que se vea como que ya lleva mucho tiempo ese jean que él lo compró pero en realidad es nuevo. Yo quisiera insistir en eso que tú mencionaste ahora Pilar porque cuando uno visita la lavandería el espacio de tu trabajo en Expo Faro si hay algo que lo asombra uno es ver todos los procesos que se hacen de manera manual es decir cuando yo ya compro un jean o yo estoy admirando un jean pienso en la señora que lo está plegando lo está planchando o la persona que a mano le hizo el efecto encerado a ese jean o el desgaste con la lija porque esto además quiere decir que se está protegiendo el planeta y que se está haciendo una producción más sana de cara al planeta. Sí, en realidad nosotros somos una empresa sostenible que eso es muy importante lo más importante que tenemos es que tenemos una planta de aguas que donde utilizamos el agua nosotros limpiamos el agua hasta donde más podemos y ya se tira pero de una manera que es pues no transparente el todo pero si está limpia el agua si está procesada y de la misma manera pues obviamente también es importante generar empleo y hay muchas máquinas que han reemplazado muchas cosas pero nosotros somos fiel creadores pues de que nosotros tenemos que dar empleo y así las personas tienen es muy manual es muy manual los bigotes se hacen manual las arrugas las tiene que hacer una persona entonces todos esos procesos son muy importantes Pilar no quiero que se nos pase el tiempo sin hablar de tendencias tú que le vas a preguntar yo lo que quería resaltar es la admiración que siento por ese trabajo del hecho a mano ese seguir confiando esa artesanía en la artesanía en la calidad del trabajo que produce las manos y más las manos colombianas que nosotros vivimos tan orgullosos en este programa y en este canal de ese trabajo de ese talento local Pilar si en este momento una persona está en la casa nos está viendo y dice ¿qué se está usando? viene el fin de año yo quiero saber que está en tendencias es hora de renovar mis jeans pues se antojó de un jean o una camisa hermosa como la que tenía el modelo que no la mencionamos ¿qué más deberíamos tener en cuenta en esta temporada? bueno yo pienso que un jean es algo que siempre se tiene que tener en el closet obviamente las personas piensan que es como para el fin de semana pero en realidad la moda lo ha convertido de una manera muy distinta y yo pienso que las tendencias en este momento están en un extremo o está muy oscuro y como muy luxury que se vea como para también uno poder trabajar y que sea todo oscuro o muy claro muy claro con un lavado mucho más clarito que no es el medio y que lo pueden utilizar también para muchas otras cosas en cuestión de las hormas los ochentas están súper de moda los noventas también y en esas hormas de esas décadas y en esas hormas los ochentas vienen como con los baggies entonces ya son como pues por esta temporada o por esta época que estamos pasando son más cómodos para estar en casa para los hombres están los joggers que son también en una tela un poquito más delgada y son como una sudadera pero en índigo también se pueden utilizar faldas vestidos así como flojos así volátiles con mucho vuelo o con muchos ruches y bueno las chaquetas de índigo siempre están es un más que tiene que tener uno en el closet los jeans negros los jeans negros necesarios para cualquier cosa y el blanco para fin de año y el denim blanco para fin de año el jean blanco para fin de año así que es una pieza esencial indispensable Pilar muchas gracias por acompañarnos y por compartir todo este talento y este trabajo que tú desempeñas a través de tu empresa Expo Faro donde hay tantas personas detrás de este trabajo que vemos acá muchas gracias muchas gracias por invitarme muy querido gracias a ti por acompañarnos esta es la moda local estos son los talentos de nuestra ciudad y la próxima vez que ustedes vayan a comprar un jean sin duda alguna van a pensar en lo que nos acaba de enseñar Pilar y lo que estamos apreciando en este momento con la modelo vamos a apreciar ese trabajo de nuestros artesanos y de nuestros confeccionistas y aquí a continuación tenemos una nota acerca de tendencias en denim y por qué es una base textil tan importante en nuestras vidas el denim ha tenido una evolución muy importante desde que arrancó porque el denim arrancó como ropa de trabajo y ha evolucionado tanto que en este momento el 54% de las marcas de alta costura ya lo tienen en su pasarela de hecho con unos índigos un poquito más livianos pero ya lo han vuelto más sartorial entonces es como una prenda que no solo siempre estaba en el closet sino que ya es necesario no solo tener un jean sino un abrigo un vestido una falda y bueno ha ido evolucionando tanto que ya lo puedes hacer en cualquier forma el índigo como tal le ha evolucionado tanto que ya por ejemplo te puedes vestir de solo índigo todo el tiempo no solo para un fin de semana que todo el mundo tenía como ese la parte como icónica del índigo era simplemente fin de semana sino que ya lo puedes utilizar para ir a la oficina te puedes poner un vestido forma parte muy importante del diario vivir que es muy distinto a un fin de semana ya te lo puedes poner hasta para un cóctel la gente a veces no tiene el conocimiento como tal de lo que puede hacer Medellín como ciudad no solo en la parte como de innovación y de emprendimiento sino la clase de empresas que existen que la gente no tiene conocimiento que lleva demasiados años evolucionando en Colombia y no solo haciendo productos para Colombia sino para exportación el colombiano generalmente está muy dado como a impresionarse mucho con las prendas de otras partes pero en realidad el conocimiento que existe en Colombia el emprendimiento y la capacidad de las personas para llegar a hacer cosas super bonitas y super importantes está aquí en Medellín de hecho nosotros llevamos 46 años en donde yo estoy confeccionando para exportación y aquí para las prendas que tenemos en Medellín muchas de las cosas que sería bueno que todo el mundo le gustara más poder tener un producto colombiano y sentirse orgulloso de que es hecho acá y que es hecho acá en Medellín y que es Gracias por ver el video.